Largas filas en la seccional del barrio Aeroparque de Alto Comedero de trabajadores, empleados públicos que están solicitando en estos momentos el certificado o la contancia de inasistencia debido al paro. Observamos largas filas de personas del barrio que están realizando este trámite. Para justificar su inasistencia, muchos de ellos reclamaron principalmente por los 30 pesos que deben pagar de estampillado, como así también caminar varias cuadras en algunos casos para poder realizar este trámite. Reiteramos desde la seccional 46 del barrio Aeroparque de Alto Comedero. ¡Gracias!